Estamos de vuelta mi gente con otro vídeo, nuevo proyecto con un capacitor de abanico Y vamos a necesitar un puente de diodo, este lo voy a sacar de esta tarjeta que es de TV, miren Y acá tengo el capacitor que es de 20uF, creo que se puede ver bien ahí, el microfaradio del capacitor Y un enchufe, así que vamos a retirar este puente de diodo Esto lo vamos a hacer rápido, para no hacer el vídeo tan largo Le estoy poniendo un poco de estaño para poder ablandar el estaño que tiene viejo ya Ya que se pone difícil para quitarlo sin ponerle un poco de estaño nuevo Haciéndolo de esta manera se hace de una vez, miren como sale Se hace rápido Bueno y acá lo tengo Acá sabemos que donde tiene la onda, se nos olvidar Es la entrada de corriente alterna Y lo positivo y negativo es la salida de corriente directa Así que vamos a agarrar un cable del enchufle Y se lo vamos a poner a uno de los pines de entrada de corriente alterna Lo voy a poner en este caso, de este lado Ahora vamos a buscar el capacitor Y vamos a agarrar un cable del capacitor Y le vamos a poner un termo encogible Para aislar Luego que sordemos acá Un cable del capacitor Lo ponemos en la otra entrada De corriente alterna Y ahora agarramos un cable del enchufle Y uno del capacitor Que queda libre Y lo vamos a empalmar De esta manera Y le vamos a poner un gorro En este caso le voy a poner un gorro Ustedes pónganle cinta aislante Y veamos acá como está quedando Uno de los cables del enchufle Se va a uno de la entrada de corriente alterna Y el otro a un cable del capacitor Y el otro cable del capacitor A la otra entrada de corriente alterna En este caso voy a utilizar primero Una resistencia de 6.7K Esto simplemente lo estaba haciendo Para ver una prueba Para que ustedes vean hasta cuánto se puede elevar Así que vamos a buscar una clavija De un multímetro viejo que tengan Y le vamos a poner la resistencia Acá Y la vamos a estañar Para que no se vaya a zafar Este proyecto también lo he hecho Con un capacitor de microondas Que también funciona Pero con esto se eleva el voltaje más alto Por eso lo estoy haciendo también Con este ahora Y ahí tenemos la resistencia con termoencogible Para aislar Y el rojo lo vamos a poner En el positivo Del puente diodo Y el negativo Lo vamos a llevar Al negativo Del puente diodo Pero también le vamos a poner Termoencogible Y lo vamos a zordar acá Zordamos Y le ponemos el termoencogible Para aislar Bien Ahora vamos a conectar Para ver Y vamos a ver el voltaje Que nos brinda Acá Recomiendo que cuando Hagan el proyecto Le pongan una resistencia De un mega Eso fue lo que hice Al final del video Miren acá Tengo 104 voltios De corriente directa Observen acá Observen acá Le voy a poner el multímetro Para probar estos LED Para que vean el voltaje Como cae Cuando estoy probando Los LED Voy a buscar Los LED Y lo voy a conectar Para que hagamos La prueba Y observen acá Tengo 105 voltios De corriente Directa Y miren Lo voy a hacer El revés primero Y no encendió Ahora lo voy A voltear Para polarizar Positivo Con positivo Y negativo Con negativo Y observen Como enciende Acá Miren Encendí en los LED Y miren Como el voltaje Cae Cuando los LED Encienden A 1.7 voltios Miren Cuando lo quito El voltaje Suba de nuevo Miren 1.8 Y los LED No se queman Y miren acá Se hace un corto Como se tumba Y cae A 0 De nuevo Así que vamos a probar Ahora este Que es de 12 voltios Positivo Positivo Y negativo Con negativo En el momento De hacer esta prueba Utilicen Guante Aislante Y si no tienen Experiencia En esto En esto Solo disfruten Del video O háganlo Con la supervisión De otra persona Más Ya que esto Puede ser Un tantito Peligroso Y miren Como está Este LED Encendido De 12 voltios Miren acá Esto lo pueden hacer Con un capacitor De microondas También Y le funcionaría Igual Así que Cambie la resistencia Le puse una De 1 mega Es la que recomiendo Que utilicen Una resistencia De 1 mega No la de 6.7K Que le puse Al principio Del video Miren acá Esta es la de 1 mega La de 6.7 Se la quité Y vamos a probar El voltaje A cuanto cae Con esta Miren acá Voy a conectar El voltaje Se queda En 53.7 Voltios Recomiendo Que utilicen Esta resistencia Si te gusto El video Suscríbete Dale like Y comparte